El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hace falta endeudar al país ni solicitar crédito para cumplir con los compromisos del gobierno. Al encabezar la entrega de apoyos del Programa Integral de Bienestar en el Estado de Colima, el Ejecutivo Federal reiteró que nadie ganará más que el presidente y también se acabaron los lujos. No hay nadie que pueda ganar de acuerdo a la Constitución más de lo que obtiene el presidente. Y nada de aviones y helicópteros. Ya el avión presidencial ya está en California, se está vendiendo. Y vamos a vender como 70 aviones y helicópteros y camionetas de lujo y blindadas. Y ya no hay Estado Mayor presidencial. Al presidente lo cuida la gente, lo cuida el pueblo. El presidente de México hizo un llamado a los mexicanos a respetar a las autoridades. Les voy a demostrar ahorita, ahorita mismo, de que el pueblo de Colima es respetoso. A ver, ¿quién le falta el respeto al gobernador? Que levante la mano. ¿Quién respeta al gobernador de Colima? Que levante la mano. Ahí está todo. ¡Que vive el pueblo de Colima!